...comunicarles que estamos lejos de alcanzar este acuerdo. Bienvenidos al Mundo al Rojo, amigos. El programa que cuenta lo que otros callan. Y si en estos instantes nos están viendo, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya hemos visto lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno. Ha dicho que a día de hoy, y se lo ha comunicado a su majestad el rey. Que todavía no han llegado a un acuerdo con el Partido Socialista. Por lo tanto, no le garantizan su apoyo al señor Sánchez en una posible investidura. Eso es una buena noticia, amigos. ¿Por qué? Porque se empieza a consumar lo que nosotros estábamos hablando en ese momento. Si su majestad el rey se reúne con el señor Fejo, con el señor Abascal. Con todos los grupos de la cámara, excepto con los grupos rebeldes. Y hay a uno que le apoyan en 172 escaños. Y a otro solo 121 escaños. Porque ni tanto Sumar, ni tanto el PNV y además luego Esquerra, Bill y Junts y el BNG no van a pasar por las reuniones de Zarzuela. Por lo tanto, su majestad el rey solo tendrá fea ciencia de que le apoyan al señor Sánchez 121 escaños. Lógicamente, no puede nombrarle presidente con 121 escaños al Parlamento cuando hay un tortipo que suma 172 escaños según la consulta de todos los grupos. Pero en todo esto, amigos, hay algo que nos hace rechinar. Porque, claro, Doña Rogelio ha dicho que a día de hoy no apoya a Pedro Sánchez. Pero por otro lado, ha dicho una frase que mañana su majestad el rey va a nominar a Pedro Sánchez. Entonces, atención, que la comunista ni siquiera guarda el protocolo. Directamente se adelanta a lo que pueda decir o no su majestad el rey y dice lo siguiente. Escúchenla. Me va a permitir, más allá de las conversaciones que tengo con el presidente del gobierno y con el jefe del estado ahora mismo, esta función le compete al presidente del gobierno y el que va a ser, sin lugar a dudas, mañana candidato a la investidura. Por tanto, tengo que ser respetuosa y dejarle que sea el candidato al próximo gobierno de España el que despliegue cuál debe ser el calendario para esa investidura. Creo que es así en términos democráticos, le corresponde a él y no puedo despejar ninguna de las conversaciones que tengo. Bueno, amigos, esto es increíble. O sea, esta señora directamente se arroga la potestad del rey y dice que Pedro Sánchez mañana va a ser candidato. Pero ojo, que hoy tenemos que hablar de algo muy claro. Los números no le dan a Pedro Sánchez en esas reuniones con su majestad el rey. Mañana irán el resto de grupos, pero ¿a Pedro Sánchez se va a ser candidato o va a ser nominado candidato con 121 escaños? Porque fijó, cuando fue nominado candidato tenía 172. Efectivamente, no le dan los datos. Pero hoy además veremos, amigos, no solo que no le dan los datos, sino que hay dos elementos jurídicos que hacen que imposibilitan a Pedro Sánchez para que pueda ser nominado a candidato del gobierno o para que pueda ser presidente del gobierno. Hoy tendremos que ver dos hechos muy importantes. El primero de todos es que el artículo 99 de la Constitución no se cumple. Y no se cumple porque tanto ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu, ni el Partido Nacionalista Gallego se van a pasar por zarzuela. Por lo tanto, no pueden decir que van a apoyar a Pedro Sánchez. Porque tiene que haber una notificación fehaciente, lo dijimos. Sería incumplimiento del artículo 99 de la Constitución. Y ojo, que luego se lo vamos a explicar, y esto es más importante, lo que su majestad el rey no puede es nominar a candidato del gobierno de España a un señor cuando ha habido una resolución de un parlamento autonómico, donde sus socios, por escrito y ante el parlamento autonómico, directamente dicen que no van a embestir al señor Sánchez si no les aprueba el referéndum. Por lo tanto, ya no es que el señor uno diga, el otro día deje de decir, ya hay una resolución de un parlamento autonómico que sería el aval para que su majestad el rey tuviera constancia de que si nombra al señor Sánchez, estaría cometiendo un ilícito penal. Luego lo vamos a ver. Pero mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que está pasando? Pues que la sociedad se va a mover. El 8 de octubre, amigos, tenemos que estar todos en Barcelona. El día 8 de octubre, a las 12 todos en Barcelona. No puede faltar ninguno. ¿Por qué? Porque nos va la vida. Que no se haya enterado todavía de que nos va la vida, de que estos señores quieren dar un golpe de Estado, que quieren derogar el régimen 78 e imponer una dictadura bolivariana, pues que despierte. Porque la situación es muy grave, gravísimo. Y vamos a escuchar al señor Garriga, que ha hecho un llamamiento a todos para ir a las calles, para reventar las calles, si se produce la infamia de que el señor Sánchez sea presidente del gobierno con el apoyo de los enemigos de España y además de una forma totalmente ilegal. Porque sería presidente del gobierno de España con la única intención y los acuerdos de grupos que quieren destruir la propia elección. Veanlo. Efectivamente, estamos llamando a que la gente salga a las calles. Y estamos llamando a salir el próximo dingo a Barcelona, a que los españoles salgan a defender a su patria en un momento donde está en grave riesgo, porque tenemos a un presidente en funciones que está dispuesto a hacer todo lo que esté en sus manos. Lo llegamos a catalogar de un atentado, y estamos a las puertas de un atentado histórico perpetrado por un partido socialista de la mano de los partidos separatistas, que están dispuestos a todo. Y, por supuesto, frente a ello estaremos nosotros, al lado del pueblo español. Que los ciertos medios de comunicación pretendan manipular y poner... Bien, ya forma parte de la tradición parlamentaria de cualquier manifestación que haga nuestra formación política, pero, por supuesto, el deber de defender nuestra patria lo tenemos y, por supuesto, que lo vamos a ejercer, como lo ejercimos en 2017 y lo haremos, si así tiene la determinación, de conducirnos a ese callejón sin salida, Pedro Sáenz. Pues, amigos, el deber de defender la patria lo tenemos todos y hoy, aparte de hablar de este golpe de Estado, pues hablaremos, atención, de cómo se perpetró ese puchero por medio de las nacionalizaciones desde el mismo gobierno de España, atención, por medio de la hermana del señor Puente. Lo veremos con el señor Guillermo Rocafort en una auténtica exclusiva que ustedes no se pueden perder. Pero también vamos a hablar, amigos, cómo está el señor Pumpido y el señor Sánchez metiendo las zarpas en el Consejo General de Poder Judicial para tomar ya el poder y ser, pues, el autócrata con el poder absoluto. En todo, en un auténtico programón que ustedes no se lo pueden perder, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar don Roberto Centeno. En el programa de hoy también va a estar el señor Vera, junto al señor Vera, Arancha Cabello. También estará Ana Ruiz. Y tendremos también a Teresa Gómez. Y a añadir también que estará Alicia Sánchez Camacho con todos nosotros. Y Miguel Ángel Pérez, como siempre, amigos, nos pueden ver en diferentes sitios de la TDT de España. Recordarles que nos pueden ver también a través de las aplicaciones, en sus teléfonos móviles, tablets, televisores inteligentes. Y también, si no tienen una televisión inteligente, a través del 5TV Street que se pueden bajar o comprar, que sea de Amazon, compatible con Amazon, Xiaomi o Google. A todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Y como siempre les digo, en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y hasta aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a su gran trabajo y a los guerreros que nos siguen. Y permítanme que hoy, que es el aniversario de la muerte de un gran amigo llamado Javier Moreno, pues que le dediquemos este programa tan especial para él. Si nos quieren mandar, pues los mensajes de WhatsApp, amigos, pues al teléfono 669-7286-733. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar con una noticia como la que a continuación van a ver ustedes. Vean esta noticia de Europa Press, que es una noticia súper importante y que ha pasado totalmente desapercibida. A ver si me la ponen en pantalla. Ahí lo tenemos, amigos. Atención a esta noticia. Dice, el Parlamento avala condicionar la investidura de Sánchez al referéndum con el sí de Esquerra y Junts. A ver si me la pueden dejar en un lado, esa noticia, porque es súper importante y ha pasado totalmente desapercibida. Ahora, estamos hablando, amigos, estamos hablando de que un Parlamento español autonómico está certificando una ilegalidad. Y con esta ilegalidad, lógicamente, su majestad el rey no puede designar a Pedro Sánchez. No es que Puigdemont haya dicho en una entrevista, no, no que en un Twitter se haya dicho, no es que digan, no, no. Es que ya hay una prueba fehaciente del delito. Y es que un Parlamento, amigos, está avalando una ilegalidad. Y su majestad el rey no puede avalar esa ilegalidad nominando a la presidencia del gobierno al señor Sánchez. Porque estaría cometiendo otra ilegalidad. Y de esto, amigos, ya su majestad tiene que tener constancia. Porque es un acto público, un acto oficial, con documentos oficiales, donde dicen directamente que van a apoyar a Pedro Sánchez si comete una ilegalidad. Por lo tanto, blanco y en botella. Todo el mundo dice, no, 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 ahora toca el tiempo de Sánchez. No es el tiempo de Sánchez. Ni siquiera tiene los apoyos, según marca el artículo 99, en estas reuniones de su majestad con los grupos políticos. Tiene 121 escaños. Pero es que es más. Es que grupos que ni siquiera se han pasado por zarzuela aprueban una resolución en el Parlamento catalán y dicen lo que usted está leyendo. Que solo van a apoyar a Pedro Sánchez si Pedro Sánchez comete un delito. Y su majestad va a avalar este delito. La pregunta del millón. Se la hacemos a todos ustedes. Con esta prueba que tenemos todos, que todos ustedes están viendo. ¿Ustedes se creen que en un país normal un jefe de Estado puede avalar la comisión de un delito nominando a Pedro Sánchez? Pues yo ya le digo que no. Porque entraríamos en un fraude totalmente de ley. Porque a sabiendas de que hay un delito se le nomina a este señor para que lo cometa. eso amigos no cabe en la ley y sería cooperador necesario de lo que luego pase. Por lo tanto aquí nos quitamos todas las caretas. Aquí ya no es que su majestad tiene que nominar a Felipe VI diga bueno o pase lo que pase. No, no, no. Aquí ya hay una prueba certificada y pública de un organismo público que lo ha dejado por escrito que es el Parlamento catalán. ¿A qué se espera? A decir basta ya a esta indominia. a esta basura a esta destrucción de España de las libertades ¿a qué? ¿a sigamos el juego? Porque es que si seguimos el juego lo hemos dicho antes los grupos que apoyan a Pedro Sánchez no se van a pasar por zarzuela. Por lo tanto esos grupos no van a hacer tampoco una notificación fehaciente a zarzuela y si Sánchez se está presentando con 121 escaños porque la misma doña Rogelia le acaba de decir que de momento no le va a apoyar que el PNV le ha dicho que de momento no le va a apoyar y además sabemos que los grupos que ni se pasan por zarzuela han dicho que si se va a apoyar es cometiendo previamente un delito a condición de cometer un delito pues blanco y en botella y quien quiera verlo amigos que lo vea el que quiera estar ciego que siga ciego pero España se puede salvar y todo de medle del primero de todos los españoles y recuerden que no les engañen los políticos sacamantecas como el Oscar Puente porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles a todos ustedes y bueno la verdad que la otra semana el pasado jueves le dije que era un día feliz porque a Sánchez le crecían los enanos pero es que ahora mismo le están creciendo todavía más y si España fuera un estado serio y un estado de derecho Pedro Sánchez no tendría ninguna opción a ser presidente del gobierno básicamente porque no cumplen los requisitos ¿y cuáles son los requisitos? los requisitos pues son generalmente las consultas con todos los grupos y entonces después de consultar su majestad con todos los grupos al que tiene más apoyo pues le dice intente montar usted gobierno pero no puede coger y decir a uno que tiene 172 votos que le ha intentado contra uno que tiene 121 votos que es lo que tiene al mismo Pedro Sánchez en esas consultas por lo tanto o nombra de nuevo a Fijo o no va a nombrar a uno que tiene 121 votos o directamente no nombra a nadie porque nadie tiene la posibilidad del apoyo de la cámara en esa estamos y en todo esto amigos pues hay una noticia que es a más a más escuchen dice si Esquerra Republicana Junts y Bildu nacuden a despachar a Zarzuela el rey no puede nombrar candidato a Pedro Sánchez es evidente si no se cumple el artículo 99 de la constitución en la que los grupos tienen que decir a quien van a apoyar estos grupos que son determinantes para el santo de Padre de Moncloa no le van a decir nada a su majestad de rey no va a haber una notificación fehaciente por lo tanto su majestad de rey no tiene que quedarse por notificado ante lo que diga Sánchez Sánchez puede decir misa tiene que ser esos grupos que se lo diga y lo vuelvo a repetir si el señor Fijo tiene 172 tendría que de nuevo intentarlo no un tipo que tiene solo 121 escaños tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez buenas noches Teresa ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches Teresa bueno está claro que Pedro Sánchez según lo que ha sido estas rondas de conversaciones pues de momento no tiene el apoyo de ningún grupo porque Sumar ha dicho Yolanda Díaz directamente que no de momento no va a apoyar el PNV de momento tampoco le va a apoyar y luego los grupos Esquerra Republicana Junts Bildu y el Partido Nacionalista Gallego directamente no van a pasar por Zazuela por lo tanto no pueden comunicarse hacientemente a su majestad que van a apoyar a Sánchez entonces con 121 escaño teniendo el otro 172 ¿no sería una aberración nombrar a Sánchez? Totalmente pero Sánchez sabe que cuenta con los apoyos suficientes porque ya tiene el compromiso de su socio de gobierno y para eso está ya diseñando esa ley de la amnistía que ya está más que diseñada y enviada inclusive a Puigdemont Yolanda Díaz quiere entretenernos dice que ella bueno todavía no le ha dicho que sí hoy ahora hace unas horas en los corrillos que se forman entre periodistas una de las cosas que ha dicho es que ella va a estar en un gobierno donde se respeten las medidas sociales impulsadas desde sumar y le han preguntado ¿eso quiere decir que no vas a apoyar a Sánchez y que va a haber repetición electoral? Lo primero que ha dicho ha sido no, no, no yo no he dicho eso es decir ella está enredando para ver qué pasa si apoya no apoya por supuesto va a apoyar a Sánchez y por supuesto también los partidos independentistas y los proletarras como Bildu y compañía pues también van a apoyar a Sánchez es cierto que como estos partidos no no van a asistir a la ronda de consultas ante ante el rey pues no se lo van a poder comunicar presencialmente yo no descarto la posibilidad de que sea el propio Sánchez quien diga oye pero que yo cuento con los apoyos necesarios porque estas personas me van a estos partidos me van a me van a apoyar aunque eso no era no es como se ha hecho tradicionalmente es decir es el partido político quien tiene que decidir o quien tiene que comunicar a su majestad si apoya a un apoyo me da la sensación de que lo que va a decir el presidente perdona el Estado lo que va a decir su majestad del rey es dar más tiempo dar más tiempo una vez que se termina la ronda de consulta para que obtengan los apoyos los apoyos necesarios y se va a dilatar más en el tiempo esta situación de otra cosa porque también hemos visto un cambio de postura por parte de Sánchez en la que hace unas semanas tenía muchísima prisa por formar gobierno y ahora esa prisa ya no la tiene por lo tanto me da la sensación de que no le va a encargar por el momento formar gobierno a ninguno de los candidatos y que le va a convocar en otro momento pero que le va a dar tiempo para que obtengan los apoyos necesarios Teresa bueno tú crees que le tendría que dar tiempo cuando había una resolución del parlamento catalán que dice abiertamente esa resolución que solo van a apoyar a Sánchez si se comete una ilegalidad como lo que es el referente si me preguntan mi opinión yo creo que si Sánchez llega al gobierno sería un gobierno totalmente ilegítimo yo no entendería nunca como el rey si llegamos si se llega si llega a a entrar en vigor esa ultra ley de la ministria nunca entenderé si el rey la firma porque la firma esa es mi opinión pero yo creo y esto sí que nos lo dicen fuentes políticas que es que no se va a llegar a ningún acuerdo no va a formar gobierno por el momento Sánchez y que se le va a dar más tiempo para obtener los apoyos necesarios esto no es tanto opinión sino es más información de lo que nos dice en el congreso de los diputados fuentes relacionadas con el partido socialista pero yo creo que Sánchez tenía un plan trazado un plan que su plan en enero era asaltar el tribunal constitucional para poder avalar su golpe a la democracia y lo estamos viendo y lo hemos visto con una resolución en la que declaraban supuestamente constitucional una ley que es totalmente inconstitucional como es la de maniatar al consejo general del poder judicial y va a ser el mismo tribunal constitucional que vaya a avalar una ley de la amnistía que es claramente como dicen el 99% de los juristas es totalmente inconstitucional pues Teresa muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y recordar a todo el mundo para seguir bien informado sigan la crónica de Teresa Gómez en OK Diario un fuerte abrazo y cuídate mucho muchísimas gracias un abrazo enorme y amigos vamos a continuar y vamos a continuar presentando a una de nuestras invitadas porque hoy hoy tenemos poque de reinas directamente aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y con nosotros está Alicia Sánchez Camacho buenas noches Alicia muy buenas noches un placer estar aquí contigo como siempre Alicia aquí tenemos dos cosas muy importantes han empezado las consultas con su majestad el rey pero el día 29 de septiembre en el parlamento catalán hay una resolución apoyada por Esquerra por Junts en las que dicen literalmente que solo van a apoyar a señor Sánchez si cometen la ilegalidad de señor Sánchez de darle el referéndum ya sabiendo ante un acto público y un organismo oficial como es el parlamento catalán que tú te conoces también sabiendo eso el jefe del estado no tendría que estar condicionado porque claro si nomina a señor Sánchez estaría avalando una ilegalidad vamos a ver en primer lugar la resolución del parlamento de Cataluña en el debate de política general dice muy claramente lo que has mencionado es decir ellos están poniendo un acuerdo que fíjate con el enfrentamiento que tienen entre Esquerra y Junts han conseguido ponerse de acuerdo es decir conjuntamente una resolución en la que solicitan no solo la amnistía que para ellos es un primer paso un paso insuficiente sino también el referéndum que es lo que vienen persistiendo y persiguiendo desde noviembre en la primera consulta hasta la segunda consulta de octubre del 2017 ellos quieren un referéndum eso condicionaría al jefe del estado bueno yo creo en primer lugar Jesús que sería poner al jefe del estado en una situación muy complicada primero el jefe del estado por nuestra norma constitucional no tiene responsabilidad por tanto no puede asumir la responsabilidad de sus actos las asume el órgano ejecutivo que es el gobierno y lo que en el proceso de consultas lo que se le tiene que asegurar al jefe del estado es que tiene posibilidades de poder llegar a ese acuerdo claro no le condiciona de alguna manera lo que puede haber dicho el Parlamento de Cataluña sino que el candidato que se vaya a presentar y que en teoría sea fiable le diga con fiabilidad si va a tener esos consensos o no pero yo te digo a la siguiente pregunta no no Jesús te digo una cosa es que creo que no lo sabe ni él que no lo sabe ni él por eso la siguiente pregunta es cómo va a nominar a un señor que en estos instantes después de las consultas que ha habido la señora Díaz ha dicho directamente que no va a apoyar de momento a Sánchez el PNU ha dicho que no va a apoyar a Sánchez tanto Junts Esquerra Bildu y el Partido Nacionalista en Gallego directamente no van a pasar por Zarzuela por lo tanto no hay constancia fehaciente de que van a apoyar a Sánchez puede apoyar a Pedro Sánchez con 121 escaños cuando el señor Feijó en estos instantes cuenta con el apoyo de 172 el señor Feijó cuenta con la garantía de haber ganado las elecciones aparte y además de eso los millones de españoles junto con los millones que votaron a Vox suman casi 11 millones de españoles que sería la mayoría como para haber podido acceder al gobierno que es lo que de verdad una ley electoral nos tendría que haber permitido en condiciones y no condicionar la gobernabilidad de España a unos partidos territoriales y además anti españoles que no quieren la gobernabilidad de España sino que quieren romper España esa es la locura en la que estamos en estos momentos la situación tan surrealista en teoría claro el jefe del estado tiene que tener las suficientes herramientas que le permitan poder nombrar a ese candidato si tiene posibilidades y le da referencia y fiabilidad de las posibilidades pero aquí entramos en el terreno del debate parlamentario ese candidato le puede decir oiga esto es un modelo parlamentario es una monarquía parlamentaria yo vengo y le traslado que tengo las posibilidades pero hasta que no esté en el debate parlamentario y esté en los acuerdos yo no tengo la seguridad usted no me podría vetar a esa opción eso yo creo que es la presión que va a tener y que van a realizar para poder pasar ese periodo de consultas que a mi entender igual que al tuyo igual que al de los espectadores que nos están escuchando no tendría por qué ser nominado candidato a la investidura el señor Sánchez que no tiene los apoyos que no ha ganado las elecciones y que además está a punto de realizar unos actos gravísimos para nuestro país para la convivencia y para la unidad de España que es realizar un posible acuerdo a cambio de una amnistía que es perdonar unos delitos que ya están sentenciados y condenados Jesús ¿dónde queda el poder judicial si se produce esa amnistía? por Dios bendito en un país en el que tenemos división de poderes en el que somos una democracia consolidada unos señores que han ido a la cárcel porque han sido sentenciados por unos delitos el indulto no borra los delitos no borra esos delitos ahora ¿qué pasa? que con esa amnistía tú vas a borrar los delitos a 4.000 personas y entre ellas al jefe inductor de todo eso que era el presidente Puigdemont el que se fugó el prófugo a la justicia eso es inadmisible entonces esa situación es una situación en la que Pedro Sánchez por mucho que él quiera aferrarse al poder yo soy de las que espero y confío que haya unas elecciones y que de verdad los españoles den el resultado al partido que ha ganado las elecciones y a un presidente que pueda gobernar este país que sea el presidente Alberto Núñez Fijó que además lo ha demostrado muy bien en la investidura en estos días que es el presidente que se merece España pero Alicia has dicho una cosa muy importante porque yo voy a hacer ahora del abogado del diablo porque aquí dice el señor Sánchez oiga es que yo tengo ahora 121 escaños pero cuando llegue al parlamento puedo tener la mayoría absoluta pero es que ese argumento puede hacerlo también el señor Fijó yo tengo 172 escaños que son mucho más póngame usted de nuevo y voy a intentar conseguir la mayoría absoluta esas dos premisas se podrían dar ¿no? ya evidentemente pero como el señor Fijó y ojalá y se pudiera dar y ojalá en el trámite parlamentario pudiéramos sacar ese resultado porque yo vuelvo a reiterar ha sido yo creo que un reconocimiento para todos los españoles que han visto el debate el presidente de España que se está perdiendo los españoles y por tener a un presidente maniatado en manos del chantaje repito de los que quieren romper España que la amnistía sería un primer paso que después iría el referéndum que después irían todo este tipo de leyes que estamos viendo que se han pactado con Podemos que son leyes absolutamente inaceptables como la del sí es sí o otras muchas que estamos viendo en esta legislatura es decir esa legislatura de progreso yo creo que es la legislatura más de no progreso que hemos tenido en los últimos tiempos pero claro el argumento que algunos podrían arguir a eso es el señor Fijó lo ha intentado reitero a mí me encantaría que lo volviera a intentar otra vez y evidentemente y se ha comprobado que no ha tenido esos apoyos por tanto ahora tendríamos que dar opción al segundo esa segunda opción que no tiene por qué porque es que esa segunda opción no tiene posibilidades reales entonces ahí donde está entrando el juego reales ni legales ni reales ni legales muy bien dicho yo creo que el juego está en la presión que está habiendo para que haya una opción de la investidura de Sánchez fíjate Jesús que desde que finalizó el debate de Alberto Muñoz Fijo candidato propuesto por el jefe del estado porque era el partido que había ganado las elecciones toda la orbe mediática de la izquierda ha empezado a presionar para decir ahora es el momento de Sánchez ahora es el momento de Sánchez ahora le toca a Sánchez oiga usted eso no le responde esto de decirlo le corresponde al jefe del estado según la constitución primero tiene que escuchar a los partidos políticos y luego veremos si le da o no la opción a Sánchez pero tú fíjate que todo el movimiento de la izquierda los partidos de izquierda el bloque mediático de la izquierda ya están generando un criterio de opinión pública como que ahora ya le toca a Sánchez no mire usted al jefe del estado es el que tiene la competencia no puede tener ningún tipo de presión de ningún tipo y el que tiene que hacer y va a hacer desde luego es hacer cumplir la constitución pues amigos vamos a continuar porque en todo esto miren lo que dice Esquerra Republicana lo tiene muy claro lo tiene muy claro dice Esquerra Republicana rechaza la vía del referéndum consultivo de la constitución dice se trata de la autodeterminación pues es que aquí Alicia estamos hablando de que los nacionalistas sean lo peor que hay pero es que están diciendo la verdad o sea ellos quieren directamente con esa amnistía directamente lo que estarían diciendo si Sánchez se la da yo creo que ni se necesitarían el referéndum porque estarían diciendo que las leyes de desconexión del 6 y el 7 de septiembre eran leyes legales no que rompían con el régimen jurídico español que el referéndum fue legal y lo ganaron y que la independencia es legal y ahora mismo son independientes esa amnistía anularía todo eso y le daría toda esa cobertura legal directamente a estos señores o sea yo creo que necesitarían ni siquiera el referéndum de autodeterminación si, si que lo necesitarían porque ahí hay un pequeño detalle que has olvidado vamos a ver primero en primer lugar los independentistas llevan diciendo lo mismo desde que en el año 2012 empezaron a reivindicar el pacto fiscal yo fui la que lo denuncié en casi todos los medios de comunicación en toda España diciendo que lo iban a hacer que iban a hacer una declaración unilateral de independencia que querían un referéndum y el referéndum no lo querían para escuchar lo que quiere Cataluña ellos iban a hacer un referéndum tras otro como había ocurrido en Canadá como había ocurrido en Irlanda hasta que saliera lo que ellos querían que es la autodeterminación por tanto ese es el primer engaño no quieren un referéndum para escuchar la opinión de los catalanes ellos quieren un referéndum con el que salga el resultado que ellos quieren y es separarse dividirse independizarse de España eso lo hicieron ya con el referéndum del 9 de noviembre con el referéndum del 1 de octubre del que ayer se cumplían 6 años y con las leyes del 6 y del 7 que tú has dicho pero hay un detalle que no debemos olvidar ¿te acuerdas que Puigdemont declaró la independencia pero luego muy poco tiempo después a los pocos minutos declaró que no estaba en vigor la independencia de Cataluña ¿te acuerdas? con lo cual ellos lo que de alguna manera ahora quieren volver es a volver a iniciar todo este proceso otra vez y lo siguen diciendo desde el primer día es más lo que me preocupa fíjate si algunos de la izquierda algunos analistas opinadores no, no es que claro tenemos que resolver todo esto y apaciguar todo esto es como al niño que tiene una rabieta si le das lo que quiere entonces ya deja de tener la rabieta claro ya lo hemos normalizado lo hemos solucionado no mire usted la solución es cumplir la ley claro es que tenemos que darles amnistía porque con el propósito de que no lo vuelvan a hacer nunca más oiga pero si cuando se les dio el indulto y salieron de la cárcel lo primero que dijeron es que lo iban a seguir haciendo y que iban a seguir declarando la independencia si ahora te están diciendo que la amnistía es insuficiente que incluso después de la amnistía quieren el referéndum con lo cual está clarísimo que el objetivo de los independentistas es inconstitucional es ilegal quieren romper España y dividirse y separarse del resto de España y Sánchez si cede a ese chantaje está poniendo en riesgo la unidad de todos los españoles la convivencia y la concordia de todos los españoles yo creo que estamos en un momento muy muy grave teniendo en cuenta además Jesús que el propio Sánchez y el propio Partido Socialista estamos ante un golpe de Estado directamente que el propio Sánchez y el propio Partido Socialista decía hace poco antes de entrar a las elecciones que la amnistía era inconstitucional que la amnistía era ilegal y que la autodeterminación es inconstitucional ¿por qué han cambiado ahora? ¿porque quieren normalizar Cataluña? no han cambiado ahora porque los votos de Junts le sirven para su poltrona para su puesto en la Moncloa que es lo único ¿y no crees que no solo para estar a poltronas directamente porque tiene un plan y es romper España en Estados confederados? pues hubo alguna propuesta ¿recordáis aquella propuesta de Maragall cuando hablaba de aquel federalismo asimétrico famoso que ya lo debíamos hace mucho tiempo? España es un país claramente federal nuestro modelo autonomista y nuestro modelo de las comunidades autónomas y de las autonomías es un modelo en el que las competencias de las comunidades autónomas son inmensas es más tenemos incluso a veces muchas más competencias que algunos de los gobiernos federales como pueden ser en países de la Unión Europea por lo tanto es un país que está actuando de una manera ya coordinada con sus comunidades autónomas con sus competencias en una unidad central y en un gobierno central que garantiza la unidad de toda España ¿qué quiere hacer el señor Sánchez? ¿que nos quiere llevar a una república federal? ¿qué es lo que quiere hacer? lo que quiere hacer Jesús es simplemente mantenerse en el poder caiga quien caiga y a costa de lo que sea a costa del Estado de Derecho a costa de la unidad de los españoles a costa de la convivencia y a costa de la ley voy a hacer una pregunta después de Sánchez imaginemos que le nomina a su majestad el rey Sánchez entrar al gobierno la primera conducción en la amnistía la segunda la autodeterminación luego pagar la deuda etcétera etcétera ¿cree que Sánchez controlando el Tribunal Constitucional y con el golpe que quiere dar al Consejo General del Poder Judicial que en breve quiere cambiar la ley para hacer lo suyo después de todo esto lo siguiente paso será acabar con la monarquía? pues eso se lo deberíamos preguntar a Sánchez pero desde luego lo que sí está clarísimo es que Sánchez está haciendo y está queriendo hacer un uso partidista de las instituciones lo has dicho muy bien con respecto a lo que ha querido hacer con el Tribunal Constitucional y lo que está queriendo hacer con el Consejo General del Poder Judicial entonces lo que está haciendo es utilizar las instituciones del Estado no en beneficio del interés general que sería garantizar la unidad de España sino en su propio beneficio ya no del PSOE que están actuando todos como un solo hombre la famosa frase del señor Puente diciendo que eran el partido del pueblo no mire usted son el partido de los militantes el partido profesionalizado de los cargos que están al servicio del señor Sánchez y de la voluntad del señor Sánchez porque lo que están diciendo el señor Felipe González y el señor Alfonso Guerra que son el PSOE que yo sepa y el PSOE histórico es lo que han dicho hace 20 años y 30 años que es garantizar la unidad de España cumplir la ley y el Estado de Derecho es que eso es una socialdemocracia constitucional y no esto amigos es que se está yendo directamente a un socialismo bolivariano donde el Estado de Derecho se lo están saltando en pedazos pero ojo que Sánchez si hubiera elecciones tampoco perdería tantos escaños y de hecho casi nos iríamos a un empate técnico entre las derechas y las izquierdas siempre teniendo en cuenta que los nacionalistas apoyan a la ultraizquierda vamos a ver la siguiente noticia que dice el PP sigue creciendo gracias al retroceso de Vox y el PSOE pero no podría gobernar según una encuesta vamos a poner esa foto de la encuesta a ver si la tenemos parece que no la tienen pero de nuevo le dan 147 escaños al Partido Popular a Vox le bajan a 26 Partido Socialista 118 Sumar me parece que crece a 33 se quedaría en 175 escaños con la ayuda de UPN y de Coalición Canaria estaría de nuevo a un escaño la derecha para poder tomar el poder yo fíjate después del fracaso de los analistas y de los encuestadores y de los sociólogos que tuvimos en las elecciones el 23 de julio permíteme Jesús que ya las encuestas las ponga en cuarentena yo te digo lo que sí estoy viendo en la calle y en la calle lo que sí vi es hace dos domingos el clamor absoluto de apoyo a Alberto Núñez y al Partido Popular en las calles en las que no se podía acceder allí había miles y miles y miles de personas y el apoyo mayoritario que ha tenido el presidente Núñez y Jó en un debate serio responsable apelando a los principios del partido en el Congreso después de ese gran yo estoy convencida pero después de ese gran debate la verdad que era un innecesario sobre todo para que el centro derecha se sintiera respaldado porque nunca yo creo que en el Parlamento ningún líder del Partido Popular o del centro derecha le ha dicho esas cosas que tenía que decir ni a Pedro Sánchez ni a Bildu ni a los comunistas ni al PNV ni a nadie y lo dijo de una forma directamente sin despeinarse Fíjate Jesús yo que llevo unos largos años en la vida parlamentaria y he escuchado muchos debates debates de política general diferentes debates de investidura incluso la moción de censura lamentable que hizo el señor Pedro Sánchez apelando a la corrupción y después hemos visto sus casos de corrupción y le han dado absolutamente igual y ahí están los Bernis y todas las demás cosas este debate este último debate ha sido extraordinariamente reconfortante es decir decirle a los señores independentistas y separatistas que ustedes están ahí pudiendo defender sus derechos gracias a la constitución del 78 que es la que quieren derogar y la que quieren vulnerar decirle al señor Sánchez y a Bildu que los votos de Bildu y el apoyo de Bildu no lo queremos que se lo quede el señor Sánchez porque son los herederos de los terroristas de los setarras y desde luego decirle al PNV las verdades del barquero y es decir ustedes el oportunismo político lo podrían dejar recordemos el PNV que había aprobado los presupuestos del señor Rajoy y en menos de 7 días estaba apoyando la moción de censura del señor Sánchez ese es el Partido Nacionalista Vasco ese es el Partido Nacionalista Vasco yo voy a mi libro al Partido Nacionalista Vasco lo titulo el PNV un partido traidor por naturaleza yo lo he leído tu libro el de los traidores lo recomiendo ahora estaba viendo el de los invencibles porque yo soy una gran lectora tuya que lo sepas y lo recomiendo a los oyentes porque ilustra mucho sobre los grandes traidores que ha habido a lo largo de la historia y desde luego la versatilidad del PNV entra en esos caminos pero lo que sí de verdad ha hecho este debate y tú has dicho es darle otra vez la fuerza la ilusión al centro derecha para que si vamos a elecciones que yo estoy convencida que hay un margen para ir a elecciones porque es muy difícil ese acuerdo entre Junts entre Esquerra y además añadiendo sumar el partido del señor Núñez Feijó y el Partido Popular mi partido tiene que ganar de calle esas elecciones y tenemos que tener un gobierno de centro derecha reformista que garantice los principios y la unidad de España Pues amigos vamos a continuar porque mire lo que dice esta noticia dice Conde Pumpido Alliana Sánchez el asalto al Consejo General del Poder Judicial dice el Tribunal Constitucional certificará que el gobierno puede bloquear atención al Poder Judicial tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Miguel Ángel Pérez buenas noches Miguel Ángel ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús Otra nueva exclusiva que has dado además llevas en un día has dado tres exclusivas prácticamente pero luego vamos a leerte otra noticia esto es directamente un golpe de mano al Poder Judicial y la defunción total de lo poco que quedaba de Montesquieu ¿no? Desde luego Jesús esta noticia la sacábamos ayer por la noche y hoy pues como era previsible se ha materializado porque el Tribunal Constitucional lo que ha hecho ha sido avalar con esa mayoría izquierdista de siete magistrados frente a cuatro conservadores pues la ley del gobierno de Pedro Sánchez que lo que hace es bloquear la justicia e impedir al Consejo General del Poder Judicial que pueda realizar nombramientos cuando se encuentra en funciones finalmente pues hoy ha sido el pleno monográfico sobre este asunto pero vamos un pleno que ya sabíamos antes de que comenzara cuál iba a ser el resultado y no ha habido ninguna sorpresa por supuesto y que han ido con Depumpido con el resto de magistrados izquierdistas pues han avalado la constitucionalidad de esta ley que desde luego está condenando a la justicia española al colapso absoluto y que además también tiene el objetivo Jesús de poner en el foco al Partido Popular como únicos responsables del colapso de la justicia pues echándoles en cara que no quieran renovar el CGPJ con lo cual es una barbaridad lo que hoy ha sucedido lo que pasa es que con tantos escándalos que vivimos cada semana uno se va solapando con otro pero como bien contabas con el titular esto significa pues que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden bloquear al Poder Judicial cuyo objetivo es realizar esos nombramientos de jueces ahora el Poder Ejecutivo y Legislativo se han inmiscuido en ese terreno han conseguido bloquearlo y el Poder Judicial que precisamente una de sus labores es pues fiscalizar la tarea del Ejecutivo y del Legislativo pues queda completamente supeditado pues al gobierno y a sus aliados ¿no? Quiero leerte otra noticia que has sacado porque a continuación de esta has sacado la siguiente dice el Tribunal Constitucional copia el argumentario de los defensores de la amnistía para mordazar al Consejo General de Poder Judicial dice la Constitución no lo prohíbe pero esto ya de interferir directamente el Tribunal Constitucional se ha convertido a los mamporreros de Sánchez y de sus seguidores para atacar al Poder Judicial y el Poder Judicial pues en estos momentos pues está en claro retroceso lo poco que queda como hemos dicho Bueno es que hay que decir Jesús que precisamente la labor principal nuclear del CGPJ es realizar nombramientos judiciales es que es una es su principal labor pues bien la ponencia de la magistrada izquierdista María Luisa Balaguer que obviamente es la que se ha aprobado hoy en ese en ese pleno del Tribunal Constitucional lo que dice es que limitar el nombramiento al CGPJ en funciones pues que no afecta a las funciones nucleares del Consejo General del Poder Judicial y va más allá y como decimos pues copia ese argumento que se ha estado dando desde diferentes partidos independentistas incluso miembros del Partido Socialista y juristas de salón del Partido Socialista que dicen que bueno que como la amnistía no está prohibida expresamente la constitución pues que se puede hacer y ese es el mismo argumento que ha empleado el Tribunal Constitucional hoy para decir que el gobierno sí puede bloquear los nombramientos de jueces al CGPJ cuando su mandato ha sido prorrogado es decir Jesús a partir de ahora pues todo lo que no bajo su punto de vista consideren que está prohibido expresamente en la constitución pues se puede cabe todo es un coladero Miguel Ángel estamos directamente hablando de un Tribunal Constitucional que está prostituido directamente al servicio de un partido político esto es parte más de un golpe de estado en toda regla esto lo mismo lo hizo Chávez en su momento es que es de una gravedad tremenda porque bueno es verdad que el Tribunal Constitucional pues algunos arrasgan las vestiduras cuando dicen que es un tribunal político claro que es un tribunal político es un tribunal que es elegido pues por el Partido Socialista por el Partido Popular ahora la mayoría la impuesto del Partido Socialista son siete magistrados izquierdistas hasta la próxima renovación si es que se produce que puede tardar pues casi dos años dos años y pico y a ver si es que se produce pues vamos a tener una mayoría izquierdista que se va a limitar con Cándido Conde Pumpido a la cabeza a probar y a beneficiar en todo lo que quieran al Partido Socialista y a Pedro Sánchez y es que eso no hay ninguna duda porque es lo que está haciendo desde que ha llegado Cándido Conde Pumpido a la presidencia y se ha conseguido esa mayoría izquierdista es decir es decir que en la anterior etapa por ejemplo que era conservadora por lo menos los presidentes conservadores intentaban lograr un consenso un acuerdo con los otros magistrados del otro bloque y los resultados de las votaciones no siempre eran la mayoría conservadora se impone no, no había negociación desde que ha llegado Conde Pumpido no hay ninguna negociación como me decían a mí desde el Constitucional esto es un rodillo sectario y los siete magistrados izquierdistas frente a los cuatro conservadores se imponen constantemente en todas las votaciones con lo cual no hay absolutamente nada que hacer y los magistrados conservadores solo se pueden limitar a poner votos particulares y nada más Pues querido Miguel Ángel muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo felicitarte por tus dos pedazos de noticias que has dado y recordarles a todo el mundo que para seguir la crónica judicial pues Miguel Ángel amigos todos los días está en Libertad Digital un fuerte abrazo un fuerte abrazo Jesús buenas noches buenas noches muy rápido Alicia con esto es que tenemos que hacer el día 8 tenemos que ir todos a Barcelona pero es que tendríamos que hacer una manifestación constante ante el Tribunal Constitucional porque el señor Pumpido se está comportando directamente como un como un cacique de pueblo que hace y deshace como quiere es que lo ha explicado muy bien Miguel Ángel y tú muy bien por haber dado la importancia a esta noticia vamos a ver un estado democrático se caracteriza por la soberanía nacional en el pueblo y sobre todo por el estado de derecho y la división de poderes desde Locke ya que empezó con la división de los dos principales poderes hasta Montesquieu que incorporó después de los decretos de gobierno civil de Locke incorporó el poder judicial como poder independiente esta noticia y la utilización que según Miguel Ángel está diciendo que se está haciendo en el tribunal constitucional es gravísimo fíjate que ha dicho que es que al menos cuando habían presidentes de un talante que no pueden ser porque los jueces en teoría no podrían tenerlo más conservador se intentaba llegar a consensos a una unidad a que no hubiera una división ahora no ahora según las palabras de él acaba de decir que esto parece la utilización de un rodillo si además de eso estás vulnerando que el consejo general del poder judicial no puede hacer nombramientos porque están funciones fíjate Sánchez que está en gobierno en funciones y cómo está en ese gobierno en funciones más además presentar a los españoles una posible amnistía que es vulnerar y dejar sin eficacia todo lo que hicieron los tribunales en relación a las leyes del 6 y 7 en relación a las condenas firmes de las personas que fueron condenadas por haber realizado un golpe de estado en Cataluña tú cómo vas a hacer una amnistía para decirle al poder judicial que todo lo que condenó con los argumentos jurídicos y con la ley en la mano eso no existía eso es quebrantar el principio de división de poderes es que es gravísimo lo que está ocurriendo en estos momentos en este país es que esa ley de amnistía que se niega a mencionarla el señor Sánchez porque lo está haciendo de tapadillo si de verdad se presenta en este país otro día se reunió el conde pumpido con los 7 magistrados de izquierda directamente para sin los magistrados digamos más moderados directamente para engrasar la ley de amnistía porque al parecer Puigdemont lo que le pide es de alguna forma el aval del tribunal constitucional para darle los votos esto es escandaloso lo del aval del tribunal constitucional viene a posteriori porque acuérdate que el recurso de inconstitucionalidad lo quitó el propio zapatero pero mira perdona un segundito que es que es el matice muy importante claro que el aval viene después con la aprobación pero ya con de pumpido está engrasando la ley para que la presente Sánchez y la pueda luego meter en el tribunal constitucional al visto bueno yo creo que lo que intentan hacer fíjate mi opinión es que al presidente Sánchez al señor Sánchez le va a dar igual lo que diga después el tribunal constitucional él solo quiere los votos el día de su investidura una vez tenga los votos aún fíjate el cinismo que te voy a plantear aún sería capaz incluso decir bueno pues oiga es que esto a lo mejor no estaba así de bien entonces yo voy a hacer todo lo que esté de acuerdo a derecho y de acuerdo a la ley lo que pasa es que tiene la dificultad para mantener esa legislatura porque entonces la legislatura sería muy corta por eso le interesa al señor Sánchez que esa ley sea avalada por el tribunal constitucional y pueda estar preparada fíjate hoy escuchaba una representante de Sumar esta mañana diciendo que estaban ya analizando los aspectos técnicos jurídicos de la ley de amnistía con lo cual ya lo han evaluado con determinados juristas no sé si serán del tribunal constitucional o de que sea para vendernos con otro nombre porque le pondrán otro nombre intentarán confundir la ley del reencuentro la ley del reencuentro incluso van a decir será la ley de la convivencia de la concordia porque es que es capaz de cualquiera de estas cosas es que es inaudito a lo que pueda llegar el presidente Sánchez de verdad entonces decirnos que los 4.000 personas desde los que abrieron los colegios para que se pudiera votar ilegalmente el 1 de octubre hasta los responsables políticos hasta todos y cada uno de las personas que deberían haber sido condenadas que tengan esa amnistía cuando han sido condenados los líderes del procés y han tenido sentencia y han estado en la cárcel con lo cual eso era delito y se han condenado por delitos hombre eso es quebrantar el principio de separación de poderes el estado de derecho y además van a generar otra cosa aún más peligrosa Jesús están hablando de la concordia de la convivencia en Cataluña pero lo que van a lo que están produciendo es la división entre muchos españoles pues amigos la división esto es un auténtico golpe la reforma del régimen 78 por la puerta de atrás directamente y lo quiere hacer Sánchez el político o el presidente que menos apoyos ha tenido del pueblo español ojo que hay que tenerlo en cuenta que es un presidente en precario directamente pero recordarles a todos ustedes que el día 8 8 de octubre tenemos que estar todos en Barcelona a las 12 y todos los que salgan el sábado que dirán no es que yo salgo muy tarde me acuesto me tomo una copa de más y luego tengo resaca pues amigos tenemos la solución porque con estar de todos acabamos con las resacas si tiene esa noche larga larga se levanta a la hora que se levante se toma estar de todos y está preparado para esa manifestación del 8 de octubre Barcelona a las 12 y donde puedo encontrar estar de todos pues directamente en Nature House en su centro más cercano o en www.naturehouse.es o llamando al teléfono 918331335 estar de todos y olvídese de resacas y de excusas para no ir a la manifestación nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque vamos a hablar de que el PNV ha dicho que tampoco apoya a Pedro Sánchez atención a esa noticia y vamos a ver ese vídeo donde unos patriotas pues han quitado esa estelada esa bandera antidemocrática anticonstitucional que cubría un colegio todo esto después de publicidad y vendrá señor Centeno para contarnos estas historias en dos minutos estamos con ustedes una noche larga de fiesta con los amigos ¿has terminado cansado y con una copa de más? ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol la Costa del Sol los